No te duermes Y arriba y arriba el ánimo Y abajo el caraculismo No te duermes Que todo va a mejorar Con mucho, mucho firmismo Y abajo el caraculismo No te duermes 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 No, 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 no No te duermes Que todo va a hacer Con voces Y con energía Y abajo el caraculismo No te duermes 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 Hoy tenemos un programón y esa es la misma porquería siempre. Está bien, hola, buenas tardes. Pensar que yo tuve esa, Melina. Hola. ¿Cuál? Que a mí me decían El Colorado. ¿Entendés? Entendés. Yo tengo un hermano que triunfó a televisión, de Narváez. No le digo cualquier cosa. Bueno, ¿cómo le va a ustedes? Qué lindo, qué lindo. Son primerizos, los que están escuchando son primerizos. Piénselo bien y divulguenlo. Divulguenlo, cuente todo. Está el loco, que soy yo el loco, obviamente, ¿no? Para allá. ¿Eh? Mira, pero sí. ¿Para allá, mira? Allá, claro, allá está la gente. ¿Qué hay para allá? La cámara, Raúl. Ah, está la cámara ahí. Sí. Van a poner dos más, te aviso. Así que vos vas a dirigir cámaras. Tiene una u otra. No, la flor que tú me diste en prueba de tu amor. ¿No? Hojas del árbol caído, juguetes del viento son. La mitad, los medioversos, ¿entendés? ¿Y la otra mitad? Dale, dale. ¿Cómo sigue? No, no, no me hable. No se puede seguir eso. Porque estoy disfrazado de niño. No, muy bien. ¿Te gusta el papel? Estuve estudiando mucho para hacer este papel. ¿Estás disfrazado de niño? ¡Increíble! Bueno, qué fenómeno. ¿Cómo se llama esta emisora? Conexión abierta. Conexión abierta. Muy bien. ¿Dónde quedó? No, conexión abierta. ¿Qué dije? Colección. Dije, más o menos. Bueno, no. Porque vos, ¿cómo te gusta? Que está escuchando. ¿Cómo te gusta que se llame? ¿Colección? Colección abierta. Entonces, la conexión de... De pavadas. De pavadas, claro. Conexión abierta. Conexión abierta. Háganla de ustedes. Apropiense. Sí. Y de paso, yo soy tantas cosas, enseño tanto. Una de las principales es no hacer nada. Es no hacer nada. Alpedismo. ¿Dónde está? ¿No está bueno estar alpedismo? ¿Ah, qué tal? Sí. Esa me encanta. Es alpedismo lo que hablan al cuete. De vez en cuando viene bien. Porque te agarran estrés. Los que hablan al cuete son... Ahora tengo que mostrarles algo. ¿No? ¿Por qué? Te voy a mostrarles algo impresionante. Yo estoy al pedismo a veces. ¡Pésibón! Ay, la... Es muy temprana. Mirá. Este es el famoso Pésibón. Hola, Pésibón. Hola, ¿cómo estás, mi amor? Qué lindo que sos. Mirá, que no me muerda así la noche. Este es el muñeco nuestro porque... No se dicen mal las palabras. Porque para morigerar un poquitito, porque nosotros buscamos el lado positivo de todo. Canté una doli toma tan tirulirulá. La parolera tropezó y en la calle se cayó. Qué bueno que está el aire prendido. Y se enamoró de un coronel. Por ejemplo, la parolera tropezó y en la calle se cayó. Y al pasar por un cuartel se enamoró de un coronel. ¿Qué tiene que ver? Y a mí me lo contaban cuando era chica. Y yo semeaba con eso. Bueno, ahí está, mirá. Este es el número de Pésibón. Me encanta esta música. Sí, sí, me suena a... A circo, dale. Se traje en el circo. Qué lindo, ¿eh? ¿Mi enano dónde estará? A mí me habían dado un enano. ¿Un enano? Y había que ir a buscarlo todas las noches al cabare. Al enano. Sí, pícaro era. Y después estaba el chimpancé. El chimpancé que lo había entrenado. Un día al cumpleaños cinco años se pone en bravo. Le hemos fundido. Ha sido entrenado y lo escupió también. ¿En serio? No sé de qué estamos hablando. Bueno, la idea es esta. No, no. Hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a informarle a nuestros grandes amigos. Son esos que miran. ¿Están mirando? Sí, yo recuerdo. Sí, nos están mirando. ¿Vos crees que miras? Ay, puya divina. Mirá qué linda que es. Entendí, están mirando. Bueno, me están mirando. No, mentira, se me puso no, no. Es re linda. Es muy linda. ¿Tenés novio? Si no, te buscamos uno. ¿Ya no? Ah, está bien. Uy, ese ya no me sonó como... ¿Tenés perro? Es lo mejor que podés tener. ¿Para qué querés un marido? Sí, tiene razón. Hice una pregunta muy estúpida era mía. Y yo, por ejemplo, cometí el más grande de los errores que puede cometer un hombre. Me casé con una hembra humana. Bueno. Está bien, dejémoslo ahí. Vamos a empezar al revés. Hay gente, por ejemplo, los que no saben quién soy. Hay muchos que no saben quién soy, ¿no? A mí me trajeron aquí un irresponsable total. ¿Quién? Que se llama Adrián. Sí. Un irresponsable. Bueno, pero ¿quién no sabe quién soy? Di Sanso. Hola. Di Sanso. ¿No? Adrián Di Sanso. Para que continúe con Germán. Germán es un... Germán. Es un youtuber. Y me bautizó. Un volutuber, Adrián me dijo. Así que vamos a... ¿Vos vas a ser el volutuber? Sí. Voy a ser el volutuber. ¿Tengo condiciones para hacerlo? Sí, totalmente. Mira, desde allí ocurrió mi mano. Porque sos el viejo. Sí, que es cruz. Esperá, aguantá un segundo. Sos el viejo. Claro. Viejos va a competir. No hay. No hay viejos. En tu onda no. No, no. Onda no. Tiran con las piedras. No, son un solo. Ahí. Ahí está. Bueno, estamos aquí. Aquí estamos. Un momento en la lebre redacción. Son cosas del año del quinoto. De paso te digo. Juguay. Porque hablamos de todo. Por ejemplo, de comida. Recomiendo la dieta del quinoto. ¿Y cómo es eso? Comer de todo menos quinoto. Ja, ja, ja. ¿Cómo son? ¿Cómo son? ¿Cómo son? Son gómicos. Todo el tiempo. ¿Puedo decirle algo a tu papá? A Carmelo. Carmelo. A Carmelo. A Carmelo, a Carmelo, pasarla. Carmelo. Un poco en toda el alma. Cuando le agarra así la tanada, mejor empezar a correr, ¿eh? Te agarra la tanada y yo te digo, te voy a hacer manjares duris al capito. Yo tengo la vendetta. La vendetta. Y ahí te lo hacen, ¿eh? Y esto, ¿y la pernaquia? La pernaquia, ay. ¿No se ve lo que es la pernaquia? Ay, me suena raro. Es así. Ay, me encanta. No. Es una pernaquia. Te voy a hacer manjares duris. Ay, Gaby. Ay, Gaby. Mándale un beso que se desmaya, ¿eh? Que la agarra así que después tengo que salir corriendo a Carmelo. Sí. Que salió así en el Facebook. Carmelo. Y tiene muchas admiradoras. Te digo quién es Carmelo. Carmelo es un irresponsable. Sí. Que ha tenido esta hija que tengo acá delante mío. ¿Cuántos años tenés hoy? Eh, para que me acuerde. ¿Vos cuántos tenés, Claudio? ¿Cuántos tenés? No, no, no. En este programa uno tiene la edad que le gustaría tener. Dios, ¿qué llevo un año? Yo 15. Yo seré 15. Sí, terrible. 15 peor. Bueno. 15 años peor. Me van a hacer... Estamos en la edad del pavote. Sí, yo soy el rey de la pavada. Tenemos mensajes. Hay un lugar que me llama Java, ¿no? Java y Lina. Mira, tenemos... Y en la familia hay una hermana también. No mi hermana, ¿no? Sí. Una, este... Una Sor. ¿Qué? Una monja. Ah, mira qué. En mi familia que fracasó. No se puede... No pudo ejercer la profesión por culpa del nombre que le puso el padre. ¿Cómo se llama? Ay. Sor. Etel se quería llamar. ¿Cómo se llamar Sor Etel, no? Entonces... No puede ser. Desistió. Desistió. Dejámbra. Esto es lo que hacemos acá. Acá los lunes son las... Y allá me hacemos cualquier cosa. Qué lindo. Qué liberación. Bueno, mirá, acá tenemos un... Tenemos un amigo que se llama Tano Piova. Tano Piova. Eh, Piova, Piova. Tano. Que nos manda un saludo. Mirá, por el WhatsApp. Ay, por el Tano. Para el Tano. Otro, sí. Escuchá esta maravilla. Un beso, Tano. Mirá. Te lo dedico a vos. Nos están mirando. Hojas del árbol caído. Después en el corte le vamos a contar. Aguanta, aguanta. ¿No? Son dos horas y pasa rápido. Hojas del ár... Sí, dale, pone. Hojas del árbol caído. Son dos horas que tengo que aguantar. Sí. No escucho. Juguetes del viento son. Hace señales de higurú y verás qué sensación. Hojas. ¡Hapa! Bueno, apa. Bueno, voy a recomendar dos libros. ¿No? Pesimón. Me quedé con ese libro. Pesimón se va a ser querido porque todos hablan bien de todos. Acá en cambio Pesimón odia a todos. Odia a la televisión. Él inventó la palabra telelo. Telelo. Telelo son los que... Los tontos por la tele. Están tomando la televisión y le quedan los ojos. Quedan así, ¿no? Igual no hay mucho para ver. No, se te solen los ojos y quedan colgando a la altura del pecho. Qué linda. Oye, mirá. Pero yo lo quiero, en serio. Yo lo quiero mucho, Pesimón. ¿Te gustaría que te lo regales? Sí. No. No, a mí no me gustaría. Vos sos Pesimón. ¡No! Sí, sí. ¿Qué voy a hacerle? Sí, es muy lindo, Pesimón. Mirá, hoy estuviste viendo, estoy haciendo unas carpetas. Uy, de los monos. Para presentar. Hablando justo de los monos. Mirá vos. Estuviste viendo monos. Ay. ¿Qué nos dijo chiflados para nosotros? Sí, sí, estamos recontro de chiflados. Hay un tema de los tres chiflados, que es muy lindo, que abren y que encuentran una estatuilla. Y uno de ellos dice, es de la niña, de la dinastía. ¿Qué? Ming. ¿Eh? Ming. Entonces el otro dice, no, es mong. Ming, ming, mong, mi. Es una canción de ahí, como yo. Se me pasa enseguida. Ay, bueno, que sí. Dos horas te dura. Porque, a ver, esto es una... No, tengo que hacer muchas cosas juntas, no puedo, Raúl. Mírenlo después. Soy mujer, soy mujer, en serio. Mírenlo después. No, para, vamos a poner acá a Pesimón. Mirá, ahí está, te está mirando. Ahí está. Ahí está. Venga como te mira, eh. Espera, espera un momentito. Te está mirando. Por favor, que lo vean ahí cerquita, toma, dale. ¿Qué? Yo no puedo porque estoy cargado de cosas. Bueno, que lo vean. No te podés mover, claro, vos sos hombre. ¿Te ves? Esta es la estrella del programa Notidormi for Regency Ronnie. ¿Qué? Y yo, no te preocupes por eso, estoy yo para pensar. Vos no estás para acá. Vos trajiste este vaso. Eso es machista. Este vaso, trajiste. Perdón. Ya, ya lo bajo, ya lo bajo. Esto es radio en vivo. Aprendí a hacer unas cosas para animarlos. Ay. Para animar las fiestas de niños. Sí, como están las redes sociales. Mira, fíjate en esto. No hagas cochinadas, Raúl, porque después los chicos... Como odio eso. Y ahora la vendo. Entonces, dentro de 40 años van a decir, mira, en este plaquito tengo baba de portal. Bueno, quiero decirle bien, estamos contentos, ¿está mal? Y lo vamos a arreglar a ustedes porque hay 6 millones de depresivos en la Argentina. ¿Te acuerdas que antes se llamaba, no se llamaba más, Argentina? Se llama Argentina. Pero lo puse en el Facebook, el que está escuchando, ¿sí? Es conexión abierta, ¿ok? Porque me pongo mala. ¿Por qué estás mala? Claro, porque dicen, ¿por dónde estamos? Claro. ¿Cómo es? ¿Y dónde, cómo hago? ¿Lo apago? Mostrarlo, vamos a presentar a... Estamos en conexión abierta. A mínimo, vamos a ver. Ahora, todos juntos no puedo. Cuando descubran esta radio, yo se lo estoy contando a todos mis amigos. Sí, ¿qué tal es esa radio? Cuando la descubras, no vas más a ningún lado, porque es extraordinario. Sí. Dos estudios, ¿te acuerdas cuando trabajamos? Dos años en concepto. Dios mío. ¿Te acuerdas? ¿Quién, yo? Sí. No, no tengo memoria. Qué lindo, como me gusta la mujer. No tengo memoria. Vos sos el tipo de mujer que me gusta a mí. ¿Qué? ¿Que no se acuerda lo que dice? No, no, no. Es que es muy probable que no me acuerde lo que dice. Así yo no. Estúpida, me gustan. No. Me gustan las mujeres lindas y estúpidas, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué no sabe nada? Eso es muy... Eso fue algo. Bueno. Eso fue algo. Ahora, en un ratito. Estás con dos mujeres, ojo, ¿eh? Viene el estrés. Ojo. Ojo. Hacelo para que aprendan los teléfonos, dale. Que la vista engaña. No, cualquier cosa. ¿Cómo es? Es muy probable que lo hiciste todo al revés. Ojo. Ojo. Que hay que estar todo oído, que la vista engaña. Sí, y poniéndose los dedos equivocados. Cualquier cosa. Bueno. ¿Qué dice? Bueno, voy a presentar dos libros de mi autoría hasta que parezca el autor, ¿no? ¿Que lo hice al revés? Uno. Mentira. Novísimo neologismo, ni ni siquiera neologismo, se decía. Esto lo hice yo. ¿Qué dice? Dice acá. Futurro. Tomá, lee alguno. ¿Cómo? Cuidado que no agarres alguno inconveniente para abuelos. Tomá. Ahora estamos saludando al cliente. Léda un poquitito. Mirá, nos pueden llamar al... ¿Para qué paso? ¿Dónde nos pueden llamar? Sí, hay una incoherencia que ahora sí que se dice. Sí, terrible. Vos, una cosa te quiero preguntar. Uy, pará, me gusta la... ¿Te quiero preguntar algo? Decime. Porque seguro que... ¿Arquitecto vas a decir? No. No. Este, un... Los abogancias. Los abogancias, ¿no? Como hay abogaditas. Un juicio que hice yo hace... Abogado. En el que participe, sí, porque ejerce como el... Como la parte trasera. Sí. Y entonces había un abogado que estaba fenómeno, un viejito lindo, ¿no? Yo le digo viejito y tengo 76. ¿Y qué edad tiene? Y la abogancia tenía... 42. Algo así. Entonces íbamos a comer todo y cuando volvíamos tenía un Pepe, un Pepe que no sabía ni cómo se llamaba. Yo tenía que interrumpir. Decí que tenía... ¿Vos sabés qué? ¿Tenía un mambo? Yo le avisé. No le avisé porque... ¿Vos sabés qué? ¿Por qué? Yo tengo un amigo que se llama Pedro, ¿no? Ah. Se llama Pedro y ¿sabés lo que hizo? Ahí está. Se compró otro lorito que se llamaba Pedro también. Tenía 20 loritos. Todos se llamaban Pedro. Es una investigación que hice. ¿Y por qué? ¿No? Porque de cuando en cuando se le escapaba un Pedrito. Bueno, para que subo a Mínimo. ¿Vení? Ven, la Mínimo. Vení, no te burles que es la estrella. No, no. Mínimo se llama. Cortá, cortá, mandá la pausa. Mostralo. Y hoy se cumple el desafío. Yo. No quiere. Raúl. Porque ella sabe que lo que viene. Raúl. No quiere. ¿Cómo le llamó yo? ¿Quién? ¿Vos? Sí. Hoy vamos a... Raúl Alberto. A soltar a Mínimo. Acá está la estrella. Mirá, mirá, mirá. Muy bien. Sacuda si los malabondas. Fuera, fuera, fuera. Este que está acá se llama Mínimo. Mirá qué bonito que estás. ¿Te parece que soy bonito? No, a él le digo. Ah, a Mínimo. Bueno. Sí, obvio, porque eres lo más lindo. Mirá. Hoy todas me dicen, todas me dicen lo mismo. Qué lindo que soy. No te notes. Hoy vino con un... Qué lindo. Hoy. Ay, qué lindo. Este no me interesa. A vos me gustó. A vos también te gustó. No. Ah, estamos en problemas hoy. Papá. A mí me... No soy, porque mi abuelo me engominaba y me decía, lo hace que se peines de varoncito. Ay, él le inviste a tirar. Que voy a contar. Opa. No la tenías esa, ¿eh? No, no la tenías. Cuando entraba mi abuela, entraba a mi cuarto, a mi abuela. Mirá el mérito mío, que salí varoncito, ¿no? No es porque tenga nada con los no varoncitos, pero prefiero así. Entonces entraba en una mano, tenía la jarra enlozada, ¿no? Y así tiraba un poquito en el suelo para que vea que tenía... ¿Qué edad tenía el abuelo? Porque yo la coineé cinco. La coineé a mi abuela. Le digo, tira un poquito en el suelo y le decís que me lo pusiste a mí. Y se trataba de poner, porque no entiendo cómo salió varoncito, porque nos han puesto tantas cosas, tantas colas. Es que se le pondrá eso a los bebés. Ah, estás mirando. Sí, no, no. Entonces era así, era así. El perejil. El perejil en el lupites, porque dicen... No me acuerdo para qué era el perejil. Para hacer caca, Raúl. Y después, uno peor. Uno peor. Porque la gente no va al baño. Un 38 largo. Bueno. Un suponguitorio. Bueno, bueno, bueno. Un supositorio. Un supositorio. Que cuando la veía entrar, con la cánula en la mano, automáticamente bajó a la cama. Raúlito, Sordisi. Sí. Si no, yo te sangua, me decía. Salí de ahí, porque si no, bajo yo. No era por tu zona. Y entonces, yo pegaba unos gritos, porque no quería. Me asesoraba que no esté cerrada la ventana, porque venían mis amigos. ¿Qué estás haciendo hoy? No, perdí las aves. No encuentro las aves. Y después, ¿cómo te sentías? Era mal, muy mal. Muy mal. Muy mal, porque digo, yo sí. ¿Te hacía efecto? ¿Eh? ¿Te hacía efecto? Esa es la parte que no te gusta. Me ponía nervioso. No, no me gusta. No, es increíble. ¿Viste lo que le hacían? A vos te parece... Mira, mira, ¿ves? ¿Qué? A mí me mira, me mueve. No hay nada. Y dices, con lo que está escuchando, pobrecito. No hay nada. Por ahí... Ah, ¿quién estás escuchando a...? Él me está moviendo la cola a mí. Ah, a mí no me interesa. No, a vos no te... No, no, no. ¿Viste esa señora que entró? Entró este. Ay, mi amor. Entró a un velorio. A un velorio e invitó a los vecinos. Invitó a los vecinos a la señora, porque ya le había muerto el marido. Y entonces, este... Sí, sendate. Entra, ahí estaba el peseto, ¿no? El peseto. El tomó. El pese muerto. Estaba ahí. Sí. Y entonces, este... Viene un vecino y dice, señora, lo siento, ¿eh? Y dice, no, déjelo ahí, muertito. Dice que así está cómodo. Está cómodo. Ay, qué raro. No, yo me río. No, no, yo quiero uno de los chistes esos medios raros. ¿Viste cómo me río de la parca, yo? Claro. No me río de la parca, que me importa lo que río de la parca. Entonces, está. Es que en algún momento nos va a llegar a todos. A ver, hablo en cualquier lado. Pueden pasar por cualquier librería que no lo tiene. No lo tiene. Pero van a imprimir más. Llaman tres ediciones. Raúl Portal, que vendría a ser... Acá. Acá. Sí. Lo hizo terapia. Esto me lo dejé porque voy a hacer Tristonio y su perro Campanita. Presten. ¿Te gustaría ganar 40 millones de pesos? Sí. ¿Sí? Lo único que tenés que hacer es conseguir que cada argentino tenga un mango ahí. ¿Ah? Y si no, 40 centavos. Sí, ¿por qué no? Un peso. ¿Un peso? Un peso. Un peso. Nos quieren. O un peso. ¿Cómo es? A los argentinos es más difícil sacar los mangos que un huevo al águila empollando la punta de la concagua. Está acá. Y yo con los cuartos. Que termina con los ojos redondos. ¿Lo mostraste a Pesimón? Sí, está acá. Está acá conmigo, míralo. A verlo. ¿Viste? ¿Se porta súper bien? ¿Se lo ven? Bueno, pueden llamar a los niños a pesar de que... ¿Viste qué democrático que soy? Odio a los niños y los quiero igual. Ay. ¿Eh? Sí, se duerme. No puede ser. Es que es la hora. Él duerme en la sierta. Diciendo cosas graciosísimas. ¿Pesimón? No. No. Ahí está. Mirá. Digo cosas graciosas y vos no te ríes porque me odiás. ¿Querés que el puesto me lo den a mí? Sí. Pedíselo a Adrián. ¿Eh? Está estatua. Está como una estatua. ¿Cómo hago para ser un rey? Porque en Chinchulandia... ¿En Chinchulandia? Chinchulandia. Chinchulandia. En Chinchulandia tenían un perro que se reía. Esto porque... Mentira. ¿En serio? Mentira. Guau, ja, guau, ja. Hacía guau, ja, ja, ja. Guau, ja, ja, guau. ¿Vos creés que eso los chicos te van a creer? Y los chicos... A mí me adoran los chicos. ¿En serio? Sí. El otro día me dijo... Mentiroso. Un amigo mío me dijo que... A mí me encanta cantar. El hijo le dijo, papá. Un nene de 8 años, ¿guarda? Era inteligente. Eso era, papá. Dice, ¿en serio? Le dijo al padre que... Ah, hablando de este programa. Bueno, de lo que se... No sé si es un problema. Sí, sí. Dijo, ¿en serio se reían de eso, papá? Oh. ¿Cómo es posible? Son muy crueles. Porque yo les enseñé... Pero son divinos. Yo tengo tres y te digo que... Les enseñé, por ejemplo... Vení. Para la guerra. Vení. La guerra, sí, de insultos y cosas. Entonces... Este... Yo te escucho. Es así. Cuando vas a salir a... Pero es cuando te ponen... Enojada. Tenés que decir... ARPEGIM... Si lo habremos hecho... Había uno que lo teníamos de punto. Ese me gusta. Porque le digo que era... Porque venía esa... Bueno, será ARPEGIM... Como un macho. Pero así fue. Hacélo con gana. ARPEGIM... Y tenés que acentuar la M. Sí. ¿No? ARPEGIM... 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 Un cuetecito, chiquitito. ARPEGIM... ARPEGIM... Ay, yo creo que me puedo hacer... No morir de verdad. Estaré escuchando. Miren lo que hacen estas. Estas dos. Miren lo que es eso. El twist. Everybody swing. Bueno. ¿A dónde te sale esto? Entonces a... Fernando Bravo. Bien. Le pusimos... Dale, vamos. Animáticos. Le pusimos un... Y en la escuela lo cargaban los chicos. Entonces era con la música. La, 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 la... Te odio. Así te lo digo. Así en público. Porque yo no puedo hacer eso. Pero yo tenés que... Además de hacerlo... Tenés que hacerlo 6 horas de 45 horas. ¿Eh? Entonces... La, 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 la... No, ese no me salió. Sí. Y yo soy el creador del Nuevo Ritmo. El dúo nuevo. ¿Eh? Un dúo nuevo compuesto por este... Un silbador y una abeja. ¿Entendés? Tomé una abeja. Bueno. ¿No? Tomé una abeja que no me picó porque le dije... Me llegas a picar. Y se muere la abeja. Si te pica se muere. Bueno. Hay muchas que se mueren bien muertas. Porque yo la piqué a ella. Entonces... ¿Qué? ¿Se murió? No. Se enojó muchísimo. ¿Por qué me hacés desviar? No, qué... Ah. ¿Eh? Parece como una mosca. Claro. Y... ¿Y qué más? ¿Qué cosa? Silvan. No, mentira. ¿Las abejas silvan? No, a ver. Ay, sos una abeja. Sos una abeja. Soy algo peor. Sos una mejor. Algo peor. ¿Algo peor? Una vieja. Es lo único que te cae esta de la sed de mí. Cuando me burlo de mí. Cuando me humillas. Yo no te humillo. Yo también me río de mí. 15, ¿eh? Ya te dije. 15. Hoy me siento así de 15. Ay, está lindo. Vamos a ir a que te hagan el cumpleaños de 15 también. Ay, sí. Sí, sí, dale, dale. Fíjate, te digo lo siguiente. Fiesta, fiesta. De 15 años, ¿eh? Sí, y ya está. Ya te lo conté eso. ¿Y de qué? ¿Qué cosa me contaste? ¿Eh? Por ejemplo. Perdí la memoria. Por ejemplo. Este... El señor le dice, señor, ¿dónde queda la calle Cangallo? Yo le sigo diciendo. ¿No? Doblando la esquina, le dice. Y no es muy dura para doblar la esquina. Ay. Bueno, vamos a probar a ver si lo podemos hacer reír a Tristoria. Sí, sí, pero primero, ¿dónde lo pueden llamar, no? ¿Eh? ¿Me pueden llamar? Prestá esto porque esto es absolutamente... Que mira, son, mira qué lindos. ¿Vos sabés que yo estudié muchos años? Estudié muchos años lenguaje de gestos. ¿Y eso qué quiso decir? A ver. Boludo. ¿Cómo? Me quiso decir eso. ¡Mentira! Sí. ¿Y vos cuántas veces lo dirás? Que lo pienses una cosa, que lo digas otra. Bueno, hay un cuento muy gracioso. Te dije. Esperá, pero ¿por qué tengo que hacerlo reír este? Porque me dijo, Adrián me dice, si lo haces reír, el único perro que se ríe en el mundo... Bueno, dale, yo te lo pongo así. Te dejamos, te contamos un contrato por dos semanas. Pero si no se ríe... ¿Y si no se ríe? ¿Qué hacemos? No, bueno, pero... ¿Nos vamos? ¿Te reías o no con mis chistes, Tristonia? Ah, ya sé, porque el papel mío es de Tristonia. Tengo que hablar así. Ay, no. Y bueno, ese es el papel que me dieron. Aguantar un segundo. ¿Eh? Bueno. ¿En serio? Es así. Mirá, sentiste, mira. Ya empezó... Tonio, cuando te estoy hablando... Te voy a dar con esto. Con trabajo. No, eh. Con él no, eh. A mí. ¿No, eh? ¿A mí? A él, así, así, por tu culpa, así, te vamos a pegar. Me gustó, eh. Son las tres chifladas, yo sé. ¿Por qué te gusta tanto disfrazarte? Porque soy muchas mujeres en una. ¿Quiere decir que si yo me disfrazo, soy muchas mujeres también? No, sos muchos hombres en una. No, bueno. Tal vez. Así que, este libro... Bueno, vos estás disfrazado. Sí, siempre. Como Marretana. Sí, sí. Como Marretana. Te cuida. Mirá las cosas que hay acá. Mirá, ya te empezó a mirar. Bueno, puede... Dale. Rizoterapia. Está agotado, pero por ahí consiguen alguno en esa casa de... Mirá. Te ven de... Christopher Tucki, Christopher Morgan. Mirálo, cómo te miro. Cicerón. ¿Qué? Cicerón. Hay uno que lo tengo que saltear porque... Me extraña que un adivino... No se ría cuando ve a un colega. ¿Cómo puede ser que crean lo que le dicen los manochantas, los curranderos? Y bueno... ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Cómo puede ser que crean en esas cosas? Y bueno, hay gente para todo. ¿Por qué no pueden creer eso? Uno puede creer en lo que quiere creer. Bueno... Hay que esperar que se les pase la curda. Escúchame. Sí. ¿Puedo decir dónde pueden llamar? Sí, dale. Porque eso es importante porque acá me están mandando... ¿Dónde podemos llamar? Porque quieren pedir al aire. Dale. ¿Sí? Al 43-00-94-70. No, es demasiado largo. Yo ya me contó. ¿Qué querés? Yo cumplí 38 años. Y me salía tan bien cuando era chico... 38 más 38 más 38 más 38. Lo dupliqué y quedé con 86. No, ¿pero qué tiene que ver con el número de teléfono? Nada, Raúl. ¿Por qué no pasas el número de teléfono? No se me ocurre. No se me ocurre. 4-3-0-0-9-4-7-0. Vamos despacito. 4-3. Hagamos de montaje. Dale, dale. 4-3. ¿Cero cero? ¿Ahora? ¿Qué es eso? Ah, 9-4-7-0. ¿No tenés ahí, Raúl? ¿A dónde? Ahí. Ah, bueno. ¿Ahí llama la gente? Ahí está, claro. ¿Esto qué es? ¿Vos hiciste? Eso sí, señor. Eso, ¿no? Sí. Como la enganchan siempre, me encanta. ¿Por qué? Yo dije, un día, un día, hice una obra. Te suena, te suena, atendé. Una obra. Me dice, ¿qué fracaso tuyo? No, señor, fracasó el público. Son los hijos de gente. A mí me gusta cuando suena... Tente malísima. Pésima. Como dice él. Bueno, pero un momentito, mirá. Se está durmiendo, mirálo. ¿Lo podés mostrar? Sí, 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 está durmiendo. Igual se ve, te digo, porque está así como yo. ¿Cómo voy a lograr que se ría si no puedo lograr ni que hable ni que mire? Mirá, mirá. Se está cerrando los ojitos despacito. ¿Querés venir? Sí, dale. ¿A dónde vamos? No, 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 a cualquier lado, si no van a echar de todo. No te quedes dormido. Ya volvemos con más Noti Dormi. ¡Animate, Tristónio! Te lo digo yo al pasazo campomita, que la vida es linda y es divertida. ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, por favor! ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, por favor! Vení conmigo a aprovechar porque el banquete está servido. Vení que vas a comprobar que la alegría es un manjar. Vení, Tristónio, a descubrir cómo alimenta la esperanza. Lo nutritivo que es vivir con optimismo y buen humor. Y arriba, arriba, con entusiasmo y arriba el ánimo y las ganas. Vamos con todo para adelante sin mirar atrás. Y arriba, arriba, con energía, con optimismo y alegría. Con la certeza de que todo mejorará. ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, por favor! ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, por favor! ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, Tristónio! ¡Te lo pido yo, tu amiguito, el payaso, Campanita! ¡Animate, Tristónio! Vení conmigo a disfrutar las cosas lindas de la vida Que siempre las vas a encontrar en el amor y la amistad Vamos, Tristónio, a compartir las cosas simples y sencillas Cantar, bailar, reír, jugar y divertirse en libertad Y arriba, arriba, con toda el alma, con toda fuerza pero en calma Luchando duro y con paciencia que todo va a llegar Y arriba, arriba, mi buen Tristónio Que hoy encontramos el camino y el desafío del destino comienza ya ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, por favor! ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, por favor! ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, por favor! ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, Tristónio! ¡Animate, Tristónio! Tómate un recreo y levantá el ánimo con Noti Dormi ¡Ahora estamos en el aire, Raúl! ¿Qué estabas diciendo? Que ahora se formó la pareja ¿Viste que se forma pareja, pareja, pareja? Sí Aquí en el estudio se formó una ¿En serio? Me voy a operar Me voy a operar ¿Te vas a operar? Sí, para aparecer de tres años ¿De tres años? Sí, más o menos Mentalmente Bueno, este programa Así va a llamar cualquier cosa ¿No? Bueno Y ya estaba todo registrado Registran todo Te digo que registran todo Y entonces ¿Dónde es? ¿En dónde es? Ay, te estás mirando en la cámara Sí No, pero voy a completar ¿No? El silba abeja Las abejas que silban Pero las dos a la vez ¡Ah! Mirá que es cosa interesante ¿Con quién estás laburando? ¿Alguien más dijo eso alguna vez? Dale Dale, dale Primero hago Media abeja Catalina Adrugui Media abeja Fuera bicho Eso es mío Lo puse eso Fuera bicho Fuera, fuera Ahora va a decir Una epidemia en la casa Entonces dice Fuera bicho ¿Sabés que es una cosa que detesto? Que tengo terror a las abejas A las abejas Sí, que me piquen Bueno A mí no Cuando me pican se mueren A mí las abejas Igual que los mosquitos No me pico ninguna No lo sentís Que es distinto Y yo estoy haciendo una campaña Que mentira Para que no digas mal Estás mintiendo Estás mintiendo A ver Estás mintiendo No quiero que digas Los mata bien muertos Mínimo Yo te voy a contar chiste Y vos te ríes Lo acerco No se ríes Para que ahora arranco todo Para que me saco todo junto Sí Lo estarás viendo Adrián Esto Que queremos que se ría un perro ¿Por qué no? No, no, no Que no mire ¿Sabés lo que me salió? Porque por ahí Pagué 45 australes Por ese perro Si quieren hablar con Mínimo Necesito que le manden chistes Sí, chistes Le manden chistes ¿A dónde? ¿Sabés dónde pueden mandar chistes? Se rió recién Escuchame, Raúl ¿Dónde pueden mandar chistes? A ver El que llame y mande El mejor chiste Sí Después tiene premio a la noche A la consigna le damos Dale 43 doble cero 94 70 Mandale un chiste A ver si se ríe No, pero hay premio Puede salir al aire Para el guacho Hay unos relojes Que se van para el guacho ¿Quién será el guacho? Qué lindo Me siento niño de nuevo Diciendo cualquier cosa Bueno Vamos un poquito Al arte Vamos ¿Qué arte? El arte Bueno, te digo Las modelos practican el arte Uy, mirá como quedé Yo soy anti-diva total Él no se ríe Y vos no me hablás Si yo te estoy hablando ¿Con quién estoy hablando? Pero está diciendo cosas Que no se comprenden ¿Qué? ¿Hablo solo? ¿Eso sabés qué pasa? Te gusta ponerte eso, ¿no? Ay, amo esta peluca Porque como no tengo pelo Bueno, termino con la abeja La abeja se Para que me levanto La abeja silbadora Y ahora El dúo Las dos juntas ¿Vamos? Dale Dale, que ya terminó Dale Nos vamos, Ramón Chao, chao Adiós Chao, chao Pobre, no En serio Contá otro mejor, Raúl Porque Bueno, el que supera este chiste Tiene premio Son chistontos Claro Esos son chistontos Por eso no lo entendía Son chistontos Ofensivos Vos sabés que lindo Es, a ver Vamos a enseñarle Voy a llorar Perdón, eh, perdón ¿Saben bailar el chistrulo? No, perdón, perdón No, el ronquicón Si vos bailás el ronquicón No, no El rock and billy Está buenísimo Me está arruinando una pieza Sí, lo bailo Hay una banda Perdón, eh Perdón Que te interrumpa Se llama Es de Anselmo Blota Le paso, le paso al chiquito Es de Anselmo Blota Nuestro amigo Sí, sí Buffalo Bills Toca rock and billy Y te quiero ver Cómo bailás vos también Estás empeorando aceleradamente Y Es contagioso lo tuyo Bueno Yo bailo el rock and billy Me gusta el rock Una señora le dice Escuchá esto, Tristón Si no te reís con esto Te doy una patada ahí Donde sabés No, ya ni te mira Y dice Nene Nene Se te llané un moco Y dice No importa, señora En casa tengo más Ay, qué asqueroso No te hizo gracia ¿Qué, lo dejó dentro de la casa? ¿Se lo saca? Otro 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 de Tristón Tonto, dale Dale que vas, a ver A ver, primero Mirá Que se ríe Ah, ríe ¿Cómo hace la gente para verlo a Tristón? ¿Y acá? Sí que lo ve, Raúl Bueno, es así el cuento Se ve más lindo Se ve más lindo Míralo Los niños tienen que mandar puentos Y los grandes, ¿no? Y los grandes niños, ¿no? Se reían los niños Se reirán ¿Eh? Raúl, mirá ya, por favor Y pon esa cara Porque eso Vos viste que facilidad que tengo Bueno Hay, a lo mejor Con un periplo Ahí está, escuchá Esto es Rock'n'Billy Hay que saber, ¿eh? Quisiera ver bailar a vos Muy bien Qué maravilla Puddy, ahí te puso Estás Rock'n'Billy Genial, te encanta Acá sabe Sí, sí ¿Qué pasó? Acá sabe Ah, Pessimón Uy, ahí se viene Pessimón No te gusta Pessimón Este padre Es un amigo de Lorena ¿No es eso? Sí A ver Mi amigo Anselmo Blota Escucháme Esto es así Esto se re baila Y los niños están diciendo Siguen diciendo estupidez Y no más Este te va a gustar ¿Uno? ¿Querés uno de saxo? ¿Eh? ¿De seso? No, el seso me da impresión comerlo ¿Qué te parece, Pessimón, esta música? Bueno Decíle, ¿qué te parece esta música? Una porgería de eso Es tu amigo un idiota Vamos, vamos a ver ¿Le dijiste un idiota a mi amigo? Dice así Es que te doy en serio, ¿eh? Dice así Mírame, Edric Tritonio, mírame Si no, no vas a entender Y no te reís Sí, viene de anime Y sabés cómo salimos, ¿no? Me aplico la posteropedia ¿Eh? ¿Te explico cómo es? ¿La posteropedia? Sí, es una patada en el... No lo digas Atrás ¿Vos sabés que tengo un récord? Yo, yo tengo... Nunca en 53 años ¿Eh? ¿Nunca en qué? En 53 Pero un niño Yo tenía cuatro años Bueno, mirá este qué bueno es Es un... ¿Qué, lo mira? ¿Lo mira? ¿Lo mira? No No, está bien despierta Míralo Míralo Ya no... Dale, dale, dale Pero va, dale Dale, dale Va de nuevo Otra oportunidad Cuando los apostoles Los hombres eran barbaros Se subían a los árboles Y se comían los pájaros Y por ahí también un pajarillo Bueno, te cuento, chistón ¡Que me mire a mí! No quiere Mirá Mirá Miráme Escucha No te... Me vengas con el que tiene miedo Se asusta, ¿eh? Porque no te asusta No, es que ni se asusta Escuchá que extraordinario este cuento Después lo podés contar por ahí ¿Eh? Y decir que es tuyo Y dice, señora Es una señora Si le dicen señora Porque señora, ¿no? Señora Sus nenes Le sacó la lengua al niño ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¡Ay! Pero ahora no se la quiere devolver ¡Ay! ¡Ay! Es espantoso, Raúl Que le arrancó la lengua Esos son los que me gustan a mí Están a veces un chistón ¡Todo! Es espantoso Y menos mal que son la dama Bueno No, ya está Para un cacho Miráme ¡No! Este Te voy a... Bueno, vendé tu programa Te voy a decir, ¿eh? Te voy a dar con esto, te dije A ver, dale, véndelo Vendelo el programa ¿Dónde quieres? ¿La dama de la noche? Sí, la dama de la noche ¡Ay! La dama de la noche Con Elena, vá, dale así conmigo Bueno, es lo que hay Es así Es lo que hay Es así Por PS, Radio Net Te voy a ayudar En internet A las 20 horas De lunes a viernes Aguantá que te estoy diciendo todo Vos me estás cortando Raúl Bueno, ¿te ayudo? Dale ¿Eh? Lorena Madala Sí Que la gente le banca todo Inclusive Cuando Vomita mucho Yo Yo Sí Sí, vomita Qué feo que es el bónus Hay un amigo tuyo Que lo hace muy bien ¿Quién es el...? Mandá, mandá El amigo mío Ese que lo pasé Ayer, creo Un saludito No, ayer no El otro lunes El otro lunes El que habla en Birmania Mirá como tiembla En Birmania Como tiembla de emoción Las dos como tiembla No están muy concentradas No No La están retando No sé Escucha No está No está Acá de la radio ¿Cómo se llama esta radio? Conexión abierta Conexión abierta Hay un nuevo interventor Porque la van a llanar Cualquier Y sí La van a hacer más chata Este A ver Esto es un disparate Esto es un disparate Raúl Ayer lo pasamos No importa Raúl, ¿te golpeaste la cabeza? Sí ¿Te has juntado? ¿En serio? Pero estás bien No te lastimás Nada Yo me golpeo como vos Y creo que me voy a ¿Sabés cómo quedo? Como una momia Enyesada Bueno Enyesada Atención ahora Escuchame Sí No importa Escucharte vos Ay Qué malo Rizoterapia Rizoterapia Acá Raúl Bravo Lo estaba buscando Y lo tenía enfrente ¿Viste? Gracias Curso acelerado De buen humor A ver ¿Te acuerdas cuando trabajábamos en Radio Concepto? Sí Menos mal que no decíamos nada Decíamos así como Sí, sí ¿Por qué quieren decir nada? Vamos a jugar con los chicos que están escuchando Nada que tenga Hay así de chicos escuchando Diez ¿Cuánto? Es diez Montoncitos Sí, montoncitos No Chicos Tienen que divulgar Que hay dos papanatas ¿Eh? O sea Vos ¿Qué? Bueno Vos le ponés lo que significa Yo digo el nombre Es al revés ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Lo encontraste? ¿Otro papanata? Esto también Que es un No Mirá Se anota No Pobre Qué malas que son No Las chicas me contaron las cosas Tiene cara de bueno ¿Eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Engaña entonces ¿Viste? Bueno, vamos Vamos Como todos los hombres Ay, ahí saliste ¿Vas a empezar? Tenemos que pelear un poquito ¿No? Como todos los hombres Te digo uno Un chiste Son todos mentirosos Hay un señor Hay un señor Sí, como todos los hombres Fueron, fueran Bichos raros Miren esto, chicas Sí Miren esto Miren esto Miren esto Miren esto Se puede ir retirando todo Un señor Un señor está haciendo Con su propia señora Un degenerado Y el No, está bien No, y entonces Este ¿Qué está haciendo? Cuando terminan de charlar Claro ¿No? Cuando terminan de charlar Yo Aparece Ponele charlar Él le dice Una charla hot Disfrutaste querida Y entonces Ella le dice Sí, mucho marido ¿No? Y mucho Qué raro ¿Qué se dice? Le dice él ¿Qué te parece? ¿Qué quiere decirle? Gracias encima A ustedes Claro, por supuesto Es lo último Jamás Vos no sabés Lo que es un esfuerzo ¿Qué le haces? Cuando te quedás Hiciste que ¿Se queda dormida? Ah Eso es peor Eso es peor ¿Y? ¿Qué te pareció? Te dice Con César Amago Mirá qué dice En la onda nuestra No estoy hablando No me das bolillas No es No soy pesimista El mundo es pésimo Tienes razón Tienes razón Jerry Lewis No, Joy Lewis Ay, me encanta Tiene un humor Un poco raro, ¿no? Y mira, qué maravilla A ver He seguido una dieta Renunciando a la bebida Y a la comida Y a la grasa Y en 14 días Hemos perdido Dos semanas A mí me causa gracia Me causa gracia Para La verdad es que no hay No hay Es que no hay verdad Decía Pablo No te quiero ver Qué grande Así Copian long Copian long Vivan long Pancho y Bañez Ay, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Pancho y Bañez? Que me muero Si todo tiene que ver con todo Entonces ¿Eh? ¿Todo tiene que ver conmigo? Qué miedo De cualquier cosa Él también bebe Liba copiosamente Si todo tiene que ver con todo Todo tiene que ver conmigo Parece un trabalenguas Yo quiero mucho No, no Es hermosa la voz que tiene Por Dios ¿Querés que Las burras Dale Bolufrases ¿Te gustan las bolufrases? Sí, me gusta Porque eso Digo, repito Muchas veces Un regalito final Dice ¿Quién lo dice? Brookshill Ah, no Un regalito final Lo dije yo Porque No, las que dice Esas que te gustan a vos Brookshill A ver El mar El fumar mata Y si te mueres Has perdido una parte Muy importante De la vida Que es el idiota ¿No? Es muy inteligente Muy inteligente Jennifer López Que me gusta a mí A ver Estoy descendiendo a España Para salir con ella No, esa era Para salir a un restaurante No Bueno Esa era la otra Jennifer López Que es lindo ¿Te gusta Jennifer López? Sí, me gusta mucho No, era la otra Que te gustaba Ahora me estás cambiando Bueno, Penélope Cruz Ahí está Ah, te gustan las dos Si no querés Si querés no me gusta Mirá que personalidad Angelina Jolie Si querés No me gusta Sí Qué personalidad Arrolladora Si querés no me gusta Eso me gusta Nunca me dijeron Mariana María Caray María Caray Ella dice algo Muy inteligente Escucha Léelo, léelo Siempre que veo la tele Mirá Y veo A esos pobres niños Hambrientos Y miserables En todo el mundo No puedo evitar llorar Quiero decir Me encantaría Ser así de chiquita Pero con todas esas moscas Y toda esa gente que muere No, es espantoso lo que dijo Sí, lo dijo realmente Cualquier cosa Para mí que estaba Con el mamambo Sí, estaba con el mamambo No puede decir eso Son cosas insolvidas Están muy buenas ¿Vos probás? Sí Es como te gustan A vos los crueles Dale Viene un gaucho Yo domino también Yo domino Viene el caballito Dale y entonces cuando mira así adelante ¿qué es eso? una cabeza a alguien le cortaron la cabeza había una cabeza en el suelo un camino y entonces lo voy a pasar para él la otra mitad entonces ¿qué pasa? se durmió y con ese no se va a rir no puedo esperanzarme es un fracaso porque todos cuentan sus éxitos todos inclusive los exitosos pero los fracasos están buenos yo inventé la palabra yo tengo un fracagaso temor al fracaso claro así, está bien ¿no? el tema es cuando tengo un fracagaso y entonces cuando llega ve que la cabeza se movía y estaba a la altura y había un barrizal un barrizal que estaba enterrado hasta el cuello y decía y gritaba y gritaba miau, miau, miau entonces le dice ¿es un gatito? le dice buen hombre pero si se va a ahogar así ¿es un gatito? no sé no sé por qué se lo agrega se lo agrega se lo agrega se está confundiendo es el único programa que está al servicio de que todos digan que idiotas que son yo después de acá no entiendo nada bueno entonces mira así y dice perdóname guacho gaucho perdóname de mi gaucho tan 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 viste que los caballos caminan por el campo le gusta eso es un raro los caballos y entonces entonces dice ¿qué hace ahí abajo? y dice bueno me he caído y me enterré ¿no? y quedó la cabeza afuera y se lo puedo ayudar y se lo no hace falta le tengo mucha confianza a mi Zayno ay ay ese pantojo pobrecito estaba todo hay que contarle a este estúpido de tristón dejalo que está tranquilo no quiere escuchame ¿no entendiste? no quiere que tenía el caballo enterrado y entonces ya no entendí no no voy a tener que trabajar sí me parece que sí en cualquier momento bueno aquí es muy lindo no hay caso el cuento es muy lindo no sé si lo vas a entender ¿sabés manejar vos? ¿yo? ¿qué cosa? auto sí porque bueno especificame porque ¿en qué sentido? estaba haciendo una cosa de la Sosa entonces y me interesa y siempre voy y me voy entonces entonces se le para el auto y no ¿vos mire? hay autos que hacen y según sí según el caño de escape ¿no? se me durmó tristonio entonces ahí rebaja levanta el capot ¿tira lo que ver el caño de escape con el sonido? sí y se lee abre el campot y que ¿qué? ¿qué abre? esas cosas en la parte que va adelante de los autos el capot una vez nos robaron el capot y era un fío 600 nos robaron el auto y todo bueno y entonces mira como tiene un final espectacular ¿qué final abierto? tienen un final espectacular no, no ¿no tenés confianza en mí? sí totalmente nada entonces mira para allá a lo lejos se observaba un rancho un rancho lindo ocho pisos ah mira que lindo rancho yo quiero tener uno así me voy a vivir allá entonces llega sí sale y escuchas que el caballo le dice ¿dónde vas estúpido? el caballo ¿el caballo le dice? le voy a cruzar entonces le dio pena le dice ¿cómo no habla este? ¿habla un caballo? entonces no puede ser voy a preguntar en una de esas me falló me fracasó Tritonio pero uno el caballo que habla entonces va caminando llega y dice mire señor a mí me pasó esto quise arreglar mi auto le levanté el caprón y ¿el capot? no dije ¿sí? es de hacer libro con palabras raras dije digo cualquier cosa entonces agarra y dice ¿qué pasa? no me dijo un caballo viene un caballo y me dijo que se le habían pegado los platinos ¿puedo tener confianza? ¿quién dijo eso? el caballo ese bueno dice pero yo le sugeriría que no que no diga nada porque dice cada boludez el caballo bueno ¿te gustan los de caca? sí me gustan cachones sí me gustan porque a los chicos les encanta vienen tres científicos esto no lo hago porque no quiero que me gustan las palabras muy cochino pero bueno van al baño somos seres humanos cerdo cada uno una lupa cochino ay mirá mandale un saludo sí Tano nos están mirando en la mitad del cuento para y bueno pero acá está la gente que nos está mirando qué lindo gracias Juan ese es el que se hace piso encima siempre me dijiste sí sí Tano para voces entonces eso lo está durante la cariña mirá mirá acá estamos nosotros mirá nos están mirando gracias Tano mirá Tano haceme un resumen de lo que es para vos este programa esa cosa profunda que significa una dolitud de la alimentación claro dale y cuando yo cantaba con el nombre de Harry Belafonte ¿no? la madre que te parió ¿qué pasó? fuiste vos Raúl fuiste vos Raúl bueno y entonces entonces te ríes vos te ríes porque no me sigues no 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 para para ya va quiero que me digas así como unas malas palabras pero en otro idioma así la madre que te parió ole ole y ole mira disculpame que te diga pero está fuera de órbita completamente porque no se dice eso se dice pero no así a ver cómo se dice dale 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 que me gustó dale la remeretriz la remeretriz la remeretriz que te alumbró escucharon es muy fino y si vos querés mandarle una alguien así alguno que va caminando por la calle y te quiere hacer algo ¿cómo se manda? así yo los escupo me gusta escupir transeúntes y nadie tiene las agallas de decirlo ¿entendés? ahí lo que me gusta escupir es el chicle ¿el chicle? sí ¿qué? ¿no se puede? no lo puedo sacar así con la mano así lo escupí te digo que es muy difícil claro ¿sí? te digo que es muy difícil no, no, no a ver pobre pará no me lo saco de la boca así yo lo escupo el chicle no, pero además te digo guarda porque muy difícil claro, así no es muy femenino muy difícil ¿eh? entonces voy a decir una cosa graciosa ¿vos querés anularme a mí? ¿querés que nos retemos a duelo? ¿así? dale ¿eh? dale ¿y ahora con qué lo agarrás? no, no con la sopapa sacate la peluca vas a ver que me te agarró con la sopapa bueno no, no, no no, dale el ping-pong uy, agarrá la pelotita agarrá, agarrá bueno ponétela ahí está la nariz vamos a buscar también cosas sumamente graciosas la de es que muy buena también es la de Woody Allen que es la primera que conté acá Tristonio si no te ríes con esto no, ya ni te mira mejor que te rías con esto porque te despido bueno no, ni te miras Raúl le dice Woody Allen porque esto tiene los nombres yo digo que eran míos me gustan los que son tuyos que eran míos eso es tan bueno todo cuando me dicen todo cuando me dicen yo se lo escuché a no, mentira como dice acá no, Barre no me lo choreó a mí aquí está dijo así mis padres Woody Allen nosotros vamos a buscar Woody Allen para que anime la fiesta porque si vos vas a una fiesta no sabés contar uno cuántos chistes tenés que irte porque estás ahí para benizar la velada mi hermana dice tan antigua que lindo es muy fino eso de eso de Jotex mi hermana decía ay que lindo para que Raúlito amene la velada porque estaba antiguo pero te lo van a sonar sí, seguro es muy lindo para que amene la velada mirá este si no hubiera sido ay perdón si no hubiese nacido Perón me gustaría me hubiera gustado ser Perón también Perón esto no es ofensivo lo que voy a decir no, pero estoy bien pero unos traguitos se tomaría Julio Boca prefiero la pornografía antes que la violencia es más sana ¿qué pasó? ¿tenés el libro de los indios? este es el diccionario de él ¿no? sí este justo abrí en una página que me causa mucha de casualidad ¿en una página? en una página sí, Raúl acá una página ¿qué dice? mirá vos esto es grave si vos lo llegás a tener si uno tiene primero decís que es mi diccionario 1600 sí ¿no? es increíble que hayas escrito ¿cuál es la verdad? novécimo diccionario portal de neoloquismos hasta eso le cambié escuché una cosa vos estás bien ¿no? sí pero por eso todas las pavadas que dije hasta ahora yo que soy el rey de la pavada deteriorto se puede decir esto ¿no? porque no está mal pero vos sabés lo que quieres decir el orto es el amanecer ¿sabías eso? claro buscar el diccionario el amanecer viste que no es una mala palabra por eso cuando me escuchás a mí pero casi claro en castellano en castellano claro es el deteriorto es un trocedo de deteriorado porque en italiano es con H no sé por qué hice eso ¿me escupiste? sí un poquito mire que si te agarra mi cuñada te escupe el ojo te arranca la oreja y te tira de los pelos mejor la semana que viene una botella de cuajada ¿cómo puede ser que alguien coma cuajada? ¿qué asco? qué porquería ¿se ve qué parece? vomito triste no parece la leche cortada chuño parece chuño es un vomitivo tibio vomitivo tibio no basta que se me está revolviendo el estómago en serio para 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 el diálogo es esto justamente el diálogo ay perdón puse mal el acento habrá bien André Malgó el diálogo escribió Freud mira lo que es como se mataban entre ellos tengo una escribió Freud alguna vez la palabra felicidad como se tiraba porque los psicoanalistas como por ejemplo vos sabés que día nací yo si justo el día que se murió exacto el día 23 de septiembre de 1939 y ahí se murió Freud y cuando le dijeron nació por tan 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 pam pam palmó bueno uy es cierto es 23 de septiembre de 1939 si 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 lo ponés en el google a las 6 y 45 de la tarde vos naciste no Freud no a las 6 y 45 se murió no sé porque es una mentira que dije ahora para rellenar no pero en serio ¿sabés que se murió ese día? ¿ese día se murió? sí sí ¿en serio? y nació cuando vos naciste ese día ¿sí? el día que se murió y algo de eso tenés tenés una onda te digo bueno tenés una onda parecida lo que me ha traído a mí lo problema que me ha traído a mí ¿qué cosa? tener la risa contagiosa vos no sabés mirá quién va a ver el risotto qué rico es el risotto ay qué rico a mí me gusta ¿sabés cómo? pero Raúl te está ¿qué pasó? te está haciendo ¿me estoy yendo un poco? sí volvé volvé Nen Xiaoping el presidente de China bueno ¿qué dice el Nen Xiaoping? escúchame esto graba porque para animar una fiesta ahora que está de moda argentina vos sabés cómo se hace cómo hacen los chinos para ponerle nombre al chinito un chinito recién nacido le tengo que poner nombre y sí a todos hay que ponerle nombre ¿cómo hacen los chinos? pero ¿cómo lo reconoce? con una latita ¿por qué? agarra una latita se suben a una escalera y con escalones ¿y por qué? y la tira así y la la latita se ping chum chan chumping se llama chumping es como los pantalones chumping es una investigación mía ¿eh? no, está muy bien yo, viste ¿sabés que tengo otra? está muy bien que en Disandro cuando vino acá se rió 14 horas seguidas que es el gran descubrimiento mío que he descubierto un tango gay es mi amor platónico un tambo que por plata no sé sí eso lo dijo tu amigo espera, para eso recuerdo yo tengo un amor un amor platónico por 20 australes ¿qué te pasa? se acomodó se me cae la verdadera la nariz tenés una para mí me hiciste olvidar no me trajiste una nariz no me trajiste una nariz yo quiero una nariz yo quiero una nariz y uy, mira no, esto es específico el delicagado ¿qué significa? dale, decime vos que sabés un delicagado señora el delicagado hice se me salieron unas S's con C, ¿no? me cago y este pero lo hice en otro lado te estás riendo de mi libro es increíble ¿qué dices? no, es que no podés escribir es muy choncho delitonto bueno, eso es un delito tonto, se entiende de mentalista de mente como les pego ¿sabés cómo les doy los de mentalista? sí ay, porque tengo un problema con la nariz Raúl de entriste el depremiado depremiado eso lo voy a agregar estoy muy depremiado uy, el disicuro mirá Henry Kissinger lo bueno de ser una celebridad escuchá, ¿eh? es que la gente cuando se aburre conmigo piensa que la culpa es suya es muy inteligente sí parecería que lo hubiera dicho yo de tan inteligente sí yo creo que vos lo dijiste bien Lichtenberg George Lichtenberg uy, el discontista mirá este este es bien para vos este encontré uno para vos se ahoga más gente en los vasos que en los ríos que yo me ahogo ¿eh? ay, me gusta el discursi yo me río de lo que escribí yo como por eso esto es increíble la verdad que a ver, ¿qué dice el discursi? el discursi es esto un discursi un discursi un discurso cursi mirá este miserable lo que dijo George Soros es uno de los tipos más ricos del mundo a ver ah, entonces lo quiero tengo muchísimo dinero pero necesito más para poder ayudar hay que ser miserables chau sí ay, George Compidou George Compidou es un miserable el presente francés tres son los modos de acercarse a la ruina las mujeres el juego y solicitar ayuda a los expertos que gran verdad que gran verdad abogada ay, yo conozco a uno una abogada una abogada claro y conoces un garchitecto también, ¿no? y un garchitecto ¿qué? me salió mal garchitecto garchitecto también para vos mira Facundo Cabral decía cosas esto era muy amigo mío muy eso debe ser interesante porque inventaba eso sí que inventaba dice pobrecito mi patrón cree que el pobre soy yo qué fenómeno esos eran fenómenos no, es impresionante hay un tipo que se llama Esra Pound Esra Conscierta no importa quién lo dijo no lo voy a leer ¿por qué? por decir cosas raras lo castigo sí, hay cosas raras a la merda dioclesiano también las dos a la merda me suena como que te estoy mandando ¿te animás a que lea el ¿qué? el Cicero dale, léelo, léelo pero mira de antes de crédito ¿no? pero mira si hay que ser miserable ¿no? este lo puse para que todos lo repudieran el conde de la Tromón ¿eh? ¿qué dijo el conde de la qué? dice y mira este cuento borracho que hay el tamaño no siempre es peligroso el elefante se deja acariciar el piojo no ¡ay qué asco! asco a los piojos pobrecito es un asco bueno viste tan feo a ver mirá lo que escribiste ¿eh? ¿qué? antidorto ¿me podés decir qué es eso? a ver un antidoto ¿para qué? para ciertos dolores plin 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 ustedes entienden claro eso lo vas a usar de clin 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 para no decir que le duele eso uno para mí los ancianos son como esos librotes viejos y por lo común ¿no? ay como vos apolillados podridos y mal encodernados que tantas cosas excelentes contienen escribí yo y escribí que soy podrido ¿cómo puede ser? no tengo dignidad no tengo dignidad ninguna pero porque si lo dijo vos dijiste Cicerón dale Cicerón a ver a ver lee esto que dice el pueblo ¿por qué me lo haces leer a mí? el pueblo para que te fajen a vos para que quede como el ¿no? sí, a caminar el pueblo a ver el pueblo nunca se equivoca siempre elige lo peor miserable quedé recontra bien ¿no? miserable quedé me ama la gente ahora ¿qué me importa? mira el fenómeno absoluto de Cacho Castaña se te cae se te cae dice a ver ¿dónde está? Cacho Castaña la noche como lo mío con la noche la noche tiene hace estragos porque todas las cosas malas están a su alcance no, no quiero reírse a ver dale no quiero y la gente dirá ¿de qué se ríen esto? da el número del teléfono de nuevo sí pueden llamar al 43 doble cero noventa y cuatro setenta tenemos el el turrómetro ¿el qué? lo que dicen cosas turras se corta solo el teléfono ah, sí, sí, sí por favor se corta y no sale no se interesa si son cosas muy bien le ponemos el a lo que llama cosas chanchas las decimos nosotros nada más 43 doble cero noventa y cuatro setenta más despacito si te animás llamá es que no se animan porque eso es así la gente, viste te da como cuicui este que te gusta que te gusta a vos que es como buena puerca que eso como todas las mujeres las mujeres son chanchas yo te voy a decir algo ojo, eh yo tuve varios boliches un boliche de música brasileña tuve ¿no? cerca de por acá hace 30, 40 años si vos supieras las cosas que aparecen escritas en los baños no me digas sabes que te entretenes ¿no? mientras uno está sentado en el inodoro yo tampoco me siento pero no lo digas no digas eso ¿viste como Moria? si viste Moria como hizo como hace la pillona ¿cómo? parada bueno ¿qué pasa al siguiente? es una genia es una cosa ustedes tienen esa ventaja y si alguno nos dice llama para decirnos que contamos cosas chanchas y bueno no es un desafío ¿viste? ¿cómo hacen en la radio esas cosas que después la gente tiene que adivinar? las consignas las consignas nada más idiota y nada más son mentiras las inventan en producción sí acá nada está inventado acá está todo así eso sí va derecho va derecho derecho viejo y luego termina nos va echando claro y bueno el director al 43009470 ¿qué estamos contando? que las consignas que llaman y le digan si decimos cosas chanchas nosotros sí a ver dejimos cosas que son chanchas pero el significado hay unas cosas que nadie me puede explicar ¿qué? si hicieramos una consignas diríamos eso ¿eh? es este ¿por qué trasero no es una mala palabra y culo sí? ¿no dicen lo mismo? sí es más hay ahora que hay en el teatro ¿cómo se llama una obra? ¿qué dice esa palabra? no lo digas 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 pero ¿viste? entonces no está mal dicho somos miserables nosotros desmentismo decimos mentiras criticamos somos hipóscritas las palabras ya no es esa palabra por ejemplo que vos decís trasero no es mala palabra y culo sí ¿por qué? yo no te puedo contestar porque nunca nunca jamás dije culo en radio ¿ah no? no perdón ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? en una radio yo supiera bueno yo te ubico estamos en una radio ¿y qué acabas de decir Raúl? sí acabas de decir que culo dijiste o la cola yo voy a cola a cola no a Cuba se me prendo ¿verdad? ¿no? tengo uno tengo uno fenómeno a ver si le gusta no nada mira por otro lado se me escondió se te escondió ¿no? ay qué lindo ahí está lo quiere yo le dije una negra bajé en el aeropuerto de Maquietía creo que hay un aeropuerto que se hace que no importa nada nada no tiene ¿qué sabe la gente? la gente no está para entender ¿qué es la gente? ¿qué cosa? yo no sé cómo la informo y la instruyo me siento acá todas las horas y esto que no se me da entonces viene una mulata ahí vuelve una mulata dale dale es que el auto estacionado una mulata y de ahí salió un pensamiento que tuve que lo voy a poner en mi próximo libro que una hora con una mulata es igual que un mes con muletas ¿no entendiste eso? tristonio no entendió tristonio tristonio muleta porque es la ¿entendés? la mulata la mulata entonces no se puede explicar los chistes ay no entendía la bolsa no se puede tiene lo que ver bueno podés ponerla vamos a buscar el ¿qué querés poner Raúl? viste que se va a buscar la el ya lo largo ¿qué teníamos que hacer ahora? ya lo largo distinto de cualquier cosa ¿estamos a tiempo? sí falta un montón así que llamá apurate ¿qué estás esperando? ahí está ¿qué estás esperando? yo tengo un recorte que me suene a mí no me va a sonar a mí no no me va a sonar como yo colecciono disparates ¿no? pues fíjate que hay una familia en la Argentina una familia que qué malo Tano le dice este le manda a sus parientes en Italia sí Carmelo mucho de Carmelo sí para vos unos polvos le manda un condimento para adobar ¿para qué? a mí me encanta para adobar como poner pimienta o algo con un polvo bien picadito y entonces le manda a la familia que está allá y entonces y no tenía remitente no decía nada que era entonces le dicen los parientes de Italia dice Carmelo porque era bueno era con tu papá Carmelo ¿se llama Carmelo? sí ¿y por qué me miras contradictoriamente? no, no, no está muy bien porque bueno y entonces le mandan otra carta ¿no? y dice muy rico el condimento le ponemos a todo ¿no? ¿qué condimento? dice tu papá no sé qué condimento son las cenizas de la abuela ay qué rojo es verdad que me río pero los abuelos ya está se me ha intentado revisar los abuelos ay son hermosos es fantoso qué rico qué cochino bueno podemos poner la cumbia frotófala fíjate si la tenés ¿qué querés dar a cumbia? te la voy a enseñar ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿bailalas? a ver soy humildemente el autor de esta cumbia fíjense bien qué es su contenido lo que dice no, por eso te digo la verdad que te salió de ¿no? sí abba acá adentro no me interesa lo que deciste la razón en todo vos tenías hora de pelear ¿no? ¿vos tenías hora de pelear? sí hagamos una pelea mediática dale dale a ver a ver dale cantala cantala a ver ajajaja cantala cantala me mate componiendo esto a ver cotrófala ¿cómo estás con mis palabras? mira escucha 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 mira lo mismo ¿eh? no sé te caes a ver ¿eh? a ver ¿de dónde estás? solo ¿de dónde estás? a ver ¿cómo decís? ¿verdad? ¿cómo? ¿verdad? ¿vos querés que hiciste para esto? sí ¿por qué? ¿por qué? ¡apá ¿no? ¡Gracias! La cumbia crotopala, para bailar La cumbia crotopala, es genial La cumbia crotopala, se canta así ¡Suscríbete! La cumbia crotopala, es genial La cumbia crotopala, para bailar La cumbia crotopala, es genial Siempre estoy en el aire Bueno, es así ¿Puedes cantar de nuevo? ¿Puedes decirle un disco a esa basura? 50.000 libros No, discos, discos Libros, discos, más o menos Algo parecido, sí Entonces, fui a la Feria del Libro y estaban todos los grandes escritores Y a mí me tocó al lado de uno de ellos El primero en la cola, ¿no? Y no, agarré uno por uno y le pidió Perdón, discúlpenme, porque los otros no vendían nada Y era de Neruda Bueno, y entonces, hicimos una... Me llamó un musicalizador Y me dijo, fue en el año 88, ¿no? Me dijo, mentira, hay que grabar un disco Porque todos los cumbieros Están grabando con todas tus palabras Este tema es de esa época Sí Tendría que haber aprendido algo Bueno, y entonces Tonce Mirá que lindo No suena más lindo Tonce Tonce Sí ¿No? En vez de entonces A ver, digamos esto al diccionario Entonces Entonces, claro Sí Y entonces... ¿Por qué me entiendes? No, después hablo mal en serio Por favor Ah, no, porque ya está hablando bien Y entonces... Y entonces... Estás malo, oye Me salieron nueve letras, ¿no? Las letras de la... Me salieron... Uno se lo llevó, yo lo conté acá Se lo llevó, se le cruza allá Sí ¿Qué quiere decir? ¿El que canta? ¿El que dice qué? Sórboles 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 ¿Qué quiere decir? Me gusta No, no seas eso No Un gesto Bueno Vos, por ejemplo, vos sos la chica diez No, 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 no No, bueno Redondele el dedo y te convierte en la chica diez Claro Ese es el picofero Ponele Y entonces... Como el valero Entonces... Entonces... ¿No? Voy a casa y... Y... ¿Te había errado algo? No, no, me... Entonces... Un surmenazo y me agarro y... 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 Y ahí te salió la cumbia... ¿Trófala esta? Sí, no... Entonces lo llamó... ¡Y! Traelo, trae, falta uno Y... 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 Pero estabas viendo la presión de todo, Raúl No, no, nunca... Nunca vi eso No... No soy supersticiosa Este... Además... Ya no ando colectivo Es opresión ¿Eh? Es opresión Ah... Bueno, y entonces... 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 Pasa esto ¿Pero en serio te salió así? Es un relato... Sí... Un relato muy interesante Y entonces, este... Agarro... No se me ocurre nada Estoy en blanco, le digo Al músico Dice... Pero decí cualquier cosa Como hacés vos Y eso... Y así dije... Bueno, vamos a abrir hoy... La cátedra Ay, pará... Me saliste del tema... Para el otro Sí... Mi velocidad es inalcanzable Sí... No... La señora... Que están escuchando esto... No estoy muy despierta hoy... A ver la señora que están escuchando esto... Sí, seguramente... Están diciendo... ¿Eh? Querida... Dice... El malmoto... El malmoto... Viste esos maridos que duermen al lado tuyo... Y ronca... No, y ronca... Y vos lo mirás... Y de mí... De mí yo lo he comprobado... Dice... ¡Sácalo a este idiota de ahí! No... Y este... Y entonces me llaman y me dicen... ¿Quién te dijo eso? Jurame... Que ganas plata con eso... No como me pasó... No me desvío un poco... Me pasó... Uruguay... Me mezclaste... Uruguay cancaso... Me mezclaste todo... Uruguay cancaso... Sí... No... Yo estaba parado con un traje... Lila... Ay, contá eso por Dios... Con flores amarillas... Divino... Y un tipo... Paró ahí... Discreto sobre todo... Sí... Me miró de abajo... Me dijo... Pues una pregunta... Sin ofender... Es porque te van a ofender... Con rodillas... Perdón... ¿El pantalón era corto o largo? No... El pantalón cortito... Cortito... Bueno... Entonces yo estaba parado ahí... ¿Y? Y este... Y el tipo me dice... Con medias tres cuartas... Yo ya te veo ahí... ¿A qué le importan las medias tres cuartas? ¿Eh? Ahora... ¿Qué me importa? Que ibas al colegio... Vestido así... Te ponés... Te colás en el cuento... Que es graciosísimo... Y ahora... ¿Cómo era? ¿Qué llevabas? Bocasines violetas... Dale... Pero... ¿Me la dejás contar a mí? ¿No te ofendés? No, no... Si lo estás contando vos... Dale... ¿Por qué? Vos tenés un hijo... Y si tu hijo... Lo estás... Este... ¿Quién? Gastón... ¿Para Gastón? Sí... Gastón... Un hijo tuyo... No va más al colegio... Claro... Es algo ridículo... ¿No? Entonces dije... ¿Cómo puede ser? ¿Por qué lo haces eso? Que Gastón nunca te dijo nada... Y le digo... Te voy a decir por qué lo hago... Porque me pagan... Me pagan... Y muy bien... ¿Cómo muy bien? Sí... 60 lucas... Para todo el mundo se está escuchando... 60 mil pesos... Esto viene en serio... Y le dije... ¿Cómo? 60 mil pesos... Por año... Por vestirte así... Por año... Y me dicen... No, no, no... Por mes... Claro... ¿Cómo? Y la... ¿Cómo puede ser? Por mes... Entonces... Y digo... Bueno... Es así... Es trabajo... ¿Cuánto te pagan? Y... 60... 60 mil... ¿Por qué? ¿Por qué? 60 mil... ¿Por cuánto? Por año... ¿No? Y ahora... Van a empezar a pagarme por semana... Y en euros... 60 mil euros... ¿Por mes? Por mes... Ah... Y este señor... Como... Vos iniciaste... Vos lo dijiste... Dale... ¿Qué te dijo? Me dijo... ¿Por eso? Maguita... Me dejó tatuar el culo... Y dijiste culo... Sí... Bueno... No lo repitas... Pero vos dijiste culo... No se dice... Yo soy un hombre... Los hombres no decimos... Malas palabras... No, decís culo... ¿Una mala palabra qué es? ¿Una palabra... Este... Que le pega a las palabritas? Claro... Claro... Tienen dos culos... El culo es suerte... Ahí está... ¿No? Aquí está... Mirá... 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 Pero... Total... Espera que me estés... Uh... Sácala... Sácala... Un beso... Un beso... Le mandamos... Esto... Parece una caguetería... Pero esto... Vos te contás... Yo testigo... Es el palacio de Buckingham... Al lado de otros... ¿No? No se puede creer... Estaba en cada lugar... Bueno... ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Qué? Bueno... Vamos a... Vamos ahora... Vamos ahora... Abrimos la cátedra... Ay... De dos idiomas... Que como falló el esperanto... ¿Quién quiere estar ahí? Era un idioma... Para todo el planeta... ¿El esperanto? Sí... Para que lo hable todo el planeta... Como segundo... Una gran idea... Pero... En un planeta... Se puede ser acá no... Porque hacen... Cada uno... Otros... Lo suyo... Y hacen... Este... Cualquier cosa... Escriben... Los lunfardos... Se vuelve a mezclar todo... Se vuelve a mezclar... No hagas como... Que te parece bien... Lo que estoy diciendo... Porque yo tonto no soy... ¿Entendés? Soy estúpido... Bueno... Pero yo no dije nada... Vos lo estás diciendo... ¿Y ahora cómo sigo? Yo no sé cómo querés seguir... ¿Dónde estoy? ¿Cómo sigo? ¿Depós cómo salí de esto? Sí... Sí... Ajá... Algo tengo que encontrar... Para... Para pedirlo... ¿Eh? ¿Qué sema? A vos se te tiene que ocurrir... Vos sabés... Acá se ve inteligente... Esos ojos... Yo soy mujer... ¿Quién es? ¿Abrita? ¿Tu mamá? No... No está... ¿Y tu papá? También dice que no está... ¿Te gustan los cuentos de nenes? ¿Por qué? Es decir... Si le ponés a eso... El sonido... Sabés que es estúpido... ¿Qué eres eso? ¿Qué te conté? ¿Sos cochino? ¿Sos cochino? Sí... Dale... Y cuenten algún chiste... Hay algo que es muy bueno... Venía un tipo con un sorrino... Chin, 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 chin... Hacía chin, chin, chin... ¿Qué es? ¿El sorrino? Y entonces le dice... No, el sorrino es otra cosa... Viene un amigo... ¿Qué hacés con él? ¿Y por qué viene así con el chin, 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 chin? Con el sobrino... No sirve nada... ¿Por qué? ¿Andás con un sobrino? ¿Con un sobrino? ¿Un sorrino? ¿Un sorrino? ¿Con quién andás? Andás con un... Le gusta igual a la gente allá... Porque me ven contento y entonces... Y este... Se olvidan rápido los teléfonos... Me agarran... ¿Qué es eso? Un sorrino... Dice... ¿Y? Tenés que llevarlo... Al zoológico... Dejate joder... No podés andar con un sorrino por ahí... No, que te hace pis y... Y dice... Ya este... Ya lo llevé... Ya lo llevé a... A un teatro... Pasado mañana lo llevo al cine... Uy... Yo tengo una cucaracha... Que hay que llevarla al zoológico... Porque es una especie muy rara... No... A mí no tengo miedo... ¿A las cucarachas? Sí, porque un día soñé que tenían dos patas nada más... Y después me corrió una cucaracha por todos lados... Lo que... Es que suéltase... Esto no soy... No sé si es cierto esto... ¡Qué libertad! ¿De qué? Lorena... ¡Qué libertad! ¿De qué? Es cualquier cosa... Por eso a los niños les gusta esto... Así hace Germán... ¿Vieron los que hacen? Sí... En Chile y en todos lados... Sí, sí, sí... Los youtubers... Ya los recontrapasé... Por favor... Porque digo... Todos distintos yo... Raúl, Raúl... Todo... Raúl... Bueno, fíjense... Germán Maxi... Vamos a ver... Hay dos... Dos idiomas... Sí... Que se crearon... Me dicen... Yo voy a ser de viejos... Sí... Porque un rubio que está en España... Hace de rubios... Y yo voy a ser de viejos... Y lo voy a joder... Porque soy el único... Vos sos el volotuber... Claro... El único viejo... Sí... Que... Es humorista... Y muy gracioso... Y yo soy... Y yo soy muy gracioso... ¿Quién? Te desafío... ¿Querés ver? Decí que sí... Porque me dejás colgando... Bueno, sí, dale... Ah, bueno... No, dale, vamos... ¿Qué pasa? No, perdón... 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 No era así... No era así... Qué rico... Un poco más... Ponéle un poquito más de gana, Raúl... Porque me agota... Sobre todo ahora que tengo... ¿Querés ir abajo, por favor? ¿Querés bajar mínimo? ¿Querés? ¿Querés? Ella se quiere ir... Me da la espalda todo el tiempo... Quiere irse... Quiere irse... ¿Vos qué decís por mí? ¿Qué querés? Ya no... Ya no quiere más... Mirá... Mirá... ¿Ahí lo ven, nene? Sí... Sí... Se ve igual... Anda ahí... Vas a ver que... No quiere... No quiere ni caminar... Raúl, hace algo... ¿Se ve de allá, nene? Sí, se ve... Mirá acá... Raúl... Nadie me lo vuelve... Raúl acá... No te asustes que sos vos... Estás bien, estás bien... ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy bien? Sí, estás bien, estás bien... Bueno... A ver... Dale... Y bueno... Pensé como mi hermana... Que se ríe de un chiste... Que venían tres chistes de atrás... Me gustó el alzerrino... Y el que no entendí tampoco me gustó... ¿Cuál? ¿Cuál no entendiste? El de... El de... Para Hugo que no... Uno que no entendí... No sabés ni decir cuál es... No, es que me contaste tanto que me perdí... Que no sé... Hay uno que no entendí... Bueno, a ver... El de la mulata... Ahí está... Ahí me acordé... Qué pedazo de... No entendí... Una hora con una mulata... No entendí... Pero te lo explico bien... Te lo explico... Escuchame bien... Yo no entendí... Nene... Me das este... ¿Por qué? No, pero si... Poneme antes... Poneme antes... Si se ve... ¿Ves que se ve? No te asustes... ¡Ay! Mira cómo se acerca... Mira... Se está durmiendo... Raúl... ¿Yo me estoy durmiendo? No... El perro... Mínimo... ¿Lo ves? ¿Qué le salieron en la mano? Mira... Esas son tus manos, Raúl... Está aburrido... No, no son... Raúl... ¡Ay! Me pide auxilio... Míralo... Míralo... Bueno... ¿Incorporo? Míralo... ¿Sabés lo que incorporo? Míralo... ¿Qué es esto? No, todavía no dije nada... Ah, bueno... Dale... Voy a decirlo ahora... En total no me voy a acordar... No, mirá... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí... Sí, vos te acordás... 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 ¿Querés olvidarte? No, no... Gracias... Miren... Miren... Miren a qué estoy sometido yo... Miren que viene... Miren que viene... Miren que viene el... No, tenés que levantar de abajo... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¿Te llegó? Sí... O no... No sé... A él me gustan las sopapas... A él me gustan las sopapas... A él me gustan las sopapas... Bueno, mirá... Tritonio... ¿Qué pasa? De tu corucho... No, no se mueve... Y no... Si no contás algo no se va a mover... Será de plástico... Un peluche... Está vivo... Justo te elegí a vos para que te rías... Ahí tiembla... No quiero... Si quieren mirarlo pueden ver... ¿Cómo hacen para verlo? Por conexión abierta... Al 43 00 94 70... ¿Estás durmiendo vos también? Sí... Este me contagia... Son una de las cosas que se contagian... Esa que son las dos cosas... ¡Ay! Te lo iba a decir yo primero... Te gané... ¿Qué son? ¿Cuáles son las dos cosas? Te gané... La risa y el bostezo... Tomá... Vos lo que querés... Estás buscando... Te gané... Te gané... Te gané... Viste... Vos me lo enseñaste... Yo lo aprendí primero... Bueno... Vamos allá... ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿El free body? ¿El free dance? ¿O...? ¿Qué querés? ¿Ira bailando Raúl? Me gustaría ir bailando yo... Hay una idea mía que se la di a Tinelli... A Tinelli... Sí... Habla... Sí... Se la di a Tinelli... Esto es verdad... Y se reía... Pero burlonamente de mí... Dijo... ¿Estás loco? Que es... Balando por un dueño... ¿No? Agarrás una linda ovejita... No... Pero estás loco en sí... No... No... Agarrás la ovejita... La bañás... La dejás arriba... Un moñito... Un moñito... Sí... Y entonces ponés la... Ahí... ¿Con una oveja? Claro... Porque es... Balando... ¿Quién bala? ¿Quién bala? ¿Quién bala? Está bien... Si para vos es la oveja... Las ovejas... No, no sé... Claro... Balando... Balas... ¿Qué hacen las ovejas? Sí, está bien... Balan... Balan... ¿Alguno eso? Medio bala... Este... Este problema... Y entonces... Dale que te sale el micrófono... Oveja... Sí... Rulas... Esto... Bala... ¿No? Entonces... Todos los... Los hombres... ¿No es cierto? Tienen que... Hacerla reír... Con un chistón... Ah... Pero no tiene nada que ver con bailar... Y bueno... Yo estoy diciendo... Si bailás... ¿Qué querés? ¿Bailar? Tengo 27 años... Nena... Dejame que tengo toda la vida por delante... Por eso... Dale... Báilame el free dance... Tengo toda la vida por delante... Bueno... Un colectivo casi... No... Díselo... Por ahí estuviste... Agarran fuerte... No... No... Raúl... No... Raúl... ¿Entendés? Sí, entendí... Le ofrecí eso... ¿Qué dijo? Fuera... Andá... Andá... Andá de alguna esquina... Más... 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 Bueno... Pero está bueno que bailes... Entonces es... A mí me gusta... Sepan todos... Sí... Escúchenme... ¿No? Mirá para allá... Escúchenme... Porque voy a develar... ¿No? ¿Qué? Voy a develar... Cómo es el free body... Y... Cómo es el... El chitrulo... ¿Es que es un baile el chitrulo? Sí, sí... El chitrulo es un baile... Es un baile libre... No me avisaste, Raúl... Libre... El free dance... El free dance... Ese es... Free dance... Ustedes le... Pero yo soy el que está enseñando... Parecés los nenes cuando va un mago a la fiesta... Y se lo hace... Es mentira... Es mentira... ¿Viste? Ahí... Ahí está... Ahí está... En serio... Que los pibes... Lo sacaban... Y te descubre toda la magia... Y el de Uruguay... Te querés morir... Esos son todos los récords del Uruguay... Y como no... Me dijeron el otro día... Nunca se sabe cuando hablas en broma o en serio... No te preocupes... Yo también... Lo que me importa es emitir sonidos... En Montevideo... Ojo... Había un mago... Cuyo... Así como yo no logré... Este idiota... Que está acá... Que... Mínimo... ¿Eh? Más... Haga así... Ay... Hacelo en la cámara... Hacelo en la cámara... ¿Cómo hace él? Hace así... Mira... Hace así... Y después lo... Lo remata... Y hace... Bueno... ¿Escuchá esto? A Cecilia... Son... No Cecilia... No escuches... No escuches esto... Y cuando se confunden... No importa... Son los gases del orificio... ¿Viste? ¿Qué dijiste? No hay problema... Los... No... Los gases del oficio... No... No... Los gases del oficio... Ah... Ahora sí... Pero antes... ¿Qué dijiste? Otra cosa... ¿Me crees capaz? Sí... ¿Qué te... ¿Qué dijiste? Los gases del oficio... No... Sí... Porque yo después vuelvo a casa... Los gases del orificio... Sí... Y mi hermana me pega... Como tengo que ir a Bahía Blanca... Me da cada paliza... Está muy bien... Pegale... No, no está... No... Bueno... No hay que pegarme... Es así... Es así... Los órganos... Por ejemplo... Todos los del cuerpo... Los cinco, ¿no? Ay... Cuidado... Están... Prisioneros... Del cerebro... Sí... No te distraigas... Prisioneros del cerebro... Sí... ¿Quién a mí me decís que no me distraiga? Sí... Dicen... ¿No son fantasiosos los nenes? Me parece ser un libro... ¿Los nenes solos? Bueno... El libro de los indios era... Sí... ¿Qué porquería es el glóbulo? Sí... ¿No? Dicen cualquier cosa los nenes, ¿no? Sí... Los nenes... Los nenes... Los nenes... Y entonces... Estamos aprendiendo un nuevo idioma acá... Un nuevo idioma... ¿Qué? Para... Hablar... Para decir poemas, por ejemplo... O para cantar... Sí... ¿Entendés? Y este... ¿Qué pasó? Nada... Que ya... ¿Se hizo pis? No... En cualquier momento... Mira cómo termino... No quiere... No quiere más... No te quiere... Bueno... No... Entonces... El hablado... Y el cantado... Entonces vos... Que digan lo que tienen ganas la gente... Porque... Hay... Un... Un gesto correspondiente... ¿Eh? Tampoco es lo que estoy viendo... Está zapatiendo americano... El... Mínimo... Está arriba de la mesa... Está bailando... Está bailando... Sí... Se despertó... ¿Vos por qué? Para señalar a alguien... Para hacer el objeto... ¿Por qué no? El objeto se me salió... ¿El objeto? Sí... Me salió distinto... Sí... Jorge Luz decía... Es la mujer objeto... No... No somos las mujeres objeto... No... Y entonces... Objeto se dice... Objeto... ¿Yo qué dije? No... Pero déjame que lo digan yo... Bueno... Y entonces... Entonces... ¿Qué quiere? Este ruido lo hace el tonto este... No le digas tonto Raúl... ¿Cuánto me salió o no? ¿Cuánto te salió? Seis mil... Seis mil... ¿Ves? Te está moviendo la cola... Ahora te lo está festejando los chistes... Seis mil... Los chistes... Seis mil... Los chistes... Está bien... Para que se mueva así que... Mirá... Está contento ahora... Mirá... Mirá... Aprovechá... Aprovechá... Me llama... Y claro... ¿Quiere que le cuentes más? ¿No es que le gustó? Vení... Me chupetea el puerco... Tomá... Que habrás comido... Si habrás comido cucaracha... Cascarudo... Ay... Qué feos son esos bichos... Es crocante... Ay... No... Bueno... Yo cuando era chica me gustaba... ¿Sabes qué? Dar las vueltas a los cascarudos... Así que yo... Un poema... A ver qué te parece... ¿No jugabas con los bichos? No... Gastón... ¿No? Con los cascarudos grandes... Sí... Hacía carritos... Ay... ¿Cómo carritos? Con hilo... Con hilo... Y salía corriendo... Ah... ¿Viste? Yo también... Yo los daba vuelta... Y quedaban con las patitas... Me gustaba... Es rico... Sí... Pero no me los comía... Las hormigas sí... Son muy ricas... Las hormigas son nutritivas... Yo las probé... Estás para salir acá... ¿No? Además... Pero de chiquitas las probé... Nada importante ni trascendente... Que es un bien que le hacemos a la gente que escucha... Ah... Te salió un verso... Sí... Un vientre... Que este... Bueno... Bien... Un bien... Un bien... Y entonces... Porque... ¿Qué son las conversaciones? No es mejor... Un poema... Digo... ¿Qué querés? Un poema... A ver... Dale... Un gas cómico... ¿Un qué? Un gas... Un gas... Ah... Porque vos si te mandas un gas... Ahí voy, eh... Un gas... No, eh... Vos me avisas... Cuando tocas la corneta yo empiezo... Dale... Un gas... Un gas... Un gas... Y si lo decís que se entienda... ¿Eh? Y si lo decís que se entienda... Perdí la gracia... Ah... Pero lo que entendí fue Lorena nada más... Volverán las oscuras golondrinas... Ah... Siempre lo mismo... Bueno, me gusta... Siempre me importa que te guste... Hay que darle libertad... Volen, volen... Volen... Envolen... Claro... Envolense las golondrinas... Y... Y que no se emparen en tu ventana... Y después está... Una conferencia... ¿De qué? Eh... Grunifanen... Wenisofrom... No, no, dale... Aguantá... Quiere decir... Muy buenas noches, ¿no? Eso te lo digo... Grunifanen... Eh... Más o menos... Unifofrom... Unifocrom... Unifofrom... Ah... ¿Cómo es? Porque tenés que cantarlo... Unif... No... No, yo hasta ahora los canto... Yo canto después de las 20... Unifocrom... Uy... Por las dudas que te recontro... A mí me maldijiste una cosa fea, eh... Dream... ¿Qué dije? No, no, me repita... Me dijiste una... Por ahí por casualidad se... Se juntara... Me dijiste una cosa fea... Entonces, ¿Entendés? que nos digan Florent, saca groncho saca groncho todo esto dijimos faltan 5 minutos chau chau algo les habrá quedado dale algo le habrá quedado a la gente esta algo le quedó de cual estos después te volvés loco porque no sabés si estás hablando bien o mal en serio, lees esto y después quedás medio, si y así quedé bueno, se lo crevió él, imagínate porque ahora tienen que sacar otra tirada que agarran todos los libros y los tiran a la mierda no, 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 puedo decir algo cuando una persona te diga no pasa nada ¿qué pasa? abrazala, porque quizás cuando sea, cuando más te esté necesitando estúpido no digas cosas internas inteligente no digas eso porque me gusta decir algo así porque esto es ser y yo no lo quería decir ves es ser como yo sumamente chistoso bueno, pero eso no es chistoso vos sos chistoso yo no soy chistosa bueno, mirá pero eso es verdad cuando no pasa nada a los que nos están insultando en este momento llámalo y sácalo no te animaste bueno mirá cuando hablan mal de vos que ya van a hablar pronto mal de vos Lorena Bala pronto no, Bala no me cambies el apellido no, Bala ¿eh? ¿Malena Bala? no, Lorena Bala ah, Lorena ¿por qué me decís Bala? parecido irritarse por una injuria es casi reconocer que se la merece ¿eh? al despreciarla queda sin valor por las cosas que me dirán a mí las que me han dicho a mí entonces, claro no hay que darle bolillas está bien bueno, no todos pueden ¿eh? de todas las reacciones posibles ante una injuria la más hábil y económica es el silencio es de Santiago Ramón y Carajal ¿Carajal? ay Carajal no, no se ve bien dale ¿qué, qué, 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 qué? bueno ya nos vamos ya nos vamos decía algo inteligente digamos algo inteligente dale esto se lo voy a afanar a Woody Allen dale que dijo la última vez que estuve dentro de una mujer fue en la estatua de la libertad bueno bueno ¿qué querés cerrar con esto? este es buenísimo, general se lo dejo a usted Raúl, ¿querés general ¿querés cerrar con esto? general general te dije pero mirá que bien le venía a Perón creo que era de él era de él, Juan Perón Raúl hay hay odios que honran y enemigos que prestigian sí ¿sabés lo que hago? yo ahora cuando haya 4 o 5 problemas más tengo los insultantes esa me gusta tengo 4 o 5 amigos que escriben horrores de mí muy amigos míos sí y ¿sabés qué? así como a los nenes les gusta romper cosas cuando leen las cosas espantosas que me dicen les gusta más ¿viste? a mí también los chicos se olviden más bueno, ya nos vamos, ¿no? ¿qué chicos? los chicos saludos a tus hijos ay, ¿les puedo saludar? sí a Franco, Martina y a Nacho los amo a mis amores de mi vida ahí está sí y a Carmelo y a Carmelo ay, me olvidé claro, Carmelo Carmelo, que me amasé unos tallorines les digo brevemente dale, decime eso decime eso ¿querés que te diga algo? sí que ser honesto puede que no te dé muchos amigos pero te dará los amigos adecuados qué bueno ¿qué querrá decir eso? no sé, después te lo explico bueno lo que quiero decirles es que nosotros estamos tirando no podemos hacer dos horas de lo mismo a veces en serio hoy lo íbamos a hacer pero vamos a esperar una semana más que es ¿para qué? es la campaña que estamos haciendo con Lorena me está dando un calor para el femicidio sí lo vamos a hacer bien en serio sí porque no puede ser que yo no recuerdo de mi infancia de mi adolescencia no recuerdo que un hombre 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 lo que se dice un hombre le haya pegado a una mujer pegado o maltratado o dicho algo que la puede llegar a molestar es cierto así que bueno los para la próxima para la próxima sí vamos con todo porque no tiene un solo día el femicidio no tiene permanentemente o sea no son todos los tres de junio ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? un chico o un viejo por eso hay viejos que merecen lo vamos a hablar en el próximo programa hay viejos que merecen que les peguen te aviso estás hablando con uno Raúl bueno después cuando cortan te doy te pego muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias no te doy 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 Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite conexión abierta.